Bien, te estábamos esperando porque, bueno, nos vamos a ir juntos y nos queríamos despedir. Me quería despedir, ¿sabés? Es eso, él es un rayito de sol entre tanta tormenta. Bueno, me alegro mucho que lo acompañes, de verdad. Yo intenté llamarte. Es que por lo de mi papá, yo te puedo hacer una cosa. Cuando yo me enteré de lo de mi papá, te lo juro, yo te sentí al lado mío. De verdad, ¿eh? Estás acá conmigo en mi corazón. Eso te quiero decir. Bueno, yo me voy a ir un tiempo largo a Uruguay y me quería ir diciéndote que te quiero mucho y que te voy a extrañar mucho. Eso es, ¿sabés? Yo también. Bueno. De verdad, Martín, ya no, vos fuiste muy importante para mí. A pesar de las peleas, a pesar de los problemas que tuvimos. Ay, no, Sonsa, cállate. No digas eso porque... Vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Vamos a recordar los momentos lindos, los que fuimos felices, los que nos reímos, los que compartimos cosas y nos ayudamos a crecer. Entonces, eso es lo más importante de la relación. Después lo otro lo vamos a olvidar, ¿sabés? Lo primero que te voy a pedir es que nos despidamos con una sonrisa, lo único que te pido. Porque si no me voy a poner mal, ¿eh? Y que te va a extrañar mucho, es eso. Yo también te extrañé. Gracias. Bueno. Escuchame, te quiero dar un consejo. Date. Te quiero... Te quiero decir... No te alejes de León. ¿Sabés? Yo sé muy bien por qué te lo digo. Yo me voy afuera, te espero afuera. Bueno, ahí. Chau, chau. No, quédate. Me voy. No, quédate. Te espero afuera. Sí, dale, tranquilo. Chau. Es un bobo. Mira. Te quiero pedir perdón por todo el momento malo que te hice pasar. Eso también te lo quiero decir. Te quiero pedir perdón por querer retenerte, por usarte como excusa que en ese momento no me da cuenta. Y te quiero decir gracias por ayudarme a mí a descubrirme y a ser por fin lo que soy. Martín, ya no me tenés que pedir perdón. Sí, que te tengo que pedir perdón. Yo te tengo que pedir perdón. No, yo te no. Sí, por no haberme dado cuenta antes, por no haberte ayudado. No, no, yo te quiero mucho eso, lo que pasa. Bueno, nos queremos mucho los dos. Bueno, prometí una cosa nada más. Que vas a ser feliz. Lo voy a intentar, eso te lo prometo. Bueno, así me gusta.